Historias de distraídos Yo una vez iba por huevo a la tienda y traje queso Se me fue la onda completamente Cuando vas a la tienda a comprar tortillas y regresas con un refresco, ¿no? Perdón, carnal, es la cosa, hombre Yo me fui varias veces a la escuela sin mochila Ya cuando llegaba a medio camino me decía ¿Por qué iba tan ligera, güey? Cuando se te olvida el atlas, ¿no, güey? ¿A quién madre se le ocurrió hacer un libro de ese tamaño, güey? O sea, una vez cuando tenía 10 Me serví el cereal y me supo raro Me di cuenta después que le puse agua de horchata en vez de leche ¡Qué rico! Inventando nuevos sabores, güey Una vez fui a echar gasolina y le pagué al de la gasolinera y me fui Al otro día me di cuenta que no le había echado gas al carro O sea, imagínate que llega un güey, te paga y se va ¡Vuelve aquí, baboso! ¡A la madre! Una vez llegué de la primaria y me preparé unos molletes Pero en vez de frijoles le puse alimento para perro que guardaban en un topper ¿Qué bien come el perro? Una vez fuimos a la tienda mi hija y yo Y al salir olvidé a mi hija en la tienda Por suerte vivo al frente y me devolví tan pronto como llegué a la casa Pero dejé las cosas que compré cuando regresé por mi hija ¡Por un demonio lo que faltaba! Una vez en un restaurante fuimos a desayunar con mi familia Y yo quería fruta con yogur Cuando me lo iba a comer me supo bien feo Resultó ser mayonesa en vez de yogur de manzana Inventando nuevos platillos crinarios Una vez me estaba peinando en casa de mi mamá Y vi un bote de spray morado Pensé que era el de mi sobrina y me eché en todo el pelo Olía raro, resulta que fue veneno para cucarachas ¡Quedé como un tonto anoche! Mi esposa mandó a mi hija por croquetas para los gatos Y la tienda estaba cerrada Y la tortillería estaba enfrente Así que llevó tortillas ¿Qué le ponen aquí? Bueno, ella es una niña que resuelve Una vez mi prima puso a hervir chiles Y después llegó su esposo y le pidió un té A ella se le hizo fácil agarrar del agua que había en la olla Pero se le olvidó que era agua de los chiles Le dio el té a su esposo y le picaba Le dio té de chile Lo más chistoso es que el man se acabó el té ¿Por qué es lo que un hombre hace? La vez usaba gafas y después me operé de la vista Y ya no las necesitaba Me seguía poniendo las gafas Yo decía, pues ¿por qué veo borroso? Una vez no fui al trabajo porque no encontraba mis llaves Y cuatro horas después de poner patas arriba a la casa Encontré las llaves en mi bolsillo Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? ¡Valiendo más! La casa de mi tía me dio mucha sed Y le pregunté por agua fría Me dijo que buscara en la puerta del refri Y en lugar de agarrar la botella de agua Tomé vinagre blanco Casi me ahogo y no se me quitaba el sabor Me quedé con sed Eso sí es de cáncer Una vez le pregunté a mi mamá ¿Má, cierro la luz y apago la puerta? Realmente no tienes cerebro, ¿verdad, hijo?